Todo parecía que Jaimito Carrizales le iba a quedar al G63 y todos nos emocionábamos en cada reparo. Este fin de semana le tocó la revancha a Jaime Carrizales, el oriundo de San Luis Potosí, y vaya qué jugada nos dio. Salió bien sentado desde la salida que quizás sea lo más difícil y lo que muchos jinetes ha derribado, pero Jaimito logró contener los primeros embates y en ese momento la moneda estaba en el aire. El público lleno de júbilo presenciando lo que muchos esperaban ver, a un jinete bajársele al toro, pero el G63 es un toro que no se raja al castigo y que difícilmente va a permitir que un jinete le quede. Y esta vez no hubo falla ni pretexto que el pretal, que el terreno o que el toro cayera. Fue una jugada limpiecita. Fue un tiro parejo donde el G63 volvió a ser de las suyas. Pero es de admirarse el valor, la fuerza y las ganas de hacer las cosas bien de Jaimito Carrizales. Y aparte había un motivo especial. La monta era dedicada para su señora madre que vive momentos complicados, pero que primeramente Dios podrá ver la gran monta que le hizo Jaimito al toro que está de moda y del que todos hablan. Pronta recuperación para su señora madre y muchas felicidades para Jaimito por el gran espectáculo que nos regaló este fin de semana. Ahora si tú que eres el conocedor del Jaripeo, déjame saber tus opiniones. La temporada de Jaripeo está por terminar en Estados Unidos y Rancho Laguaje termina su gira el 10 de noviembre. Faltan pocas jugadas en este 2024 para el G63. Y aún tiene compromisos importantes. Los leo en los comentarios y nos vemos en un próximo video. ¡Ajabaraja!